Sí, buenos días. Efectivamente han habido precipitaciones que han comenzado desde el día de ayer en lo que es el área metropolitana de Gran Resistencia. Estuvimos monitoreando las distintas estaciones de bombeo que se encuentran sobre la defensa del río Paraná y del río Negro. Hemos encendido tres estaciones de bombeo y las otras hemos hecho escurrimiento a través de la apertura de compuertas. Los cuencos internos de lo que es el sistema de defensa están muy deprimidos porque efectivamente hace muchos meses que no han habido lluvias importantes, como así también lo que es el río Negro y el río Paraná que se encuentran muy por debajo de lo normal. Las precipitaciones que hubieron en resistencia rondaron entre los 25 y 30 milímetros. Ha llovido un poco más en lo que es Barranquera y Puerto Vilela, entre 45 y 50 milímetros. Y en el interior de la provincia, también en el sector sudeste de la misma, han habido precipitaciones dispares en algunas localidades del interior. Bien, el día de ayer la entidad bien nacional Yacileta ha informado que el caudal del río Paraná sigue bajando y que si hay algún repunte tiene que ver con la liberación de las compuertas de ellos y de las otras represas que están río arriba. ¿Cómo ustedes monitorean esta situación de gravedad en cuanto a la crisis híbrida? Y manejamos la información de la EBI como así también del Instituto Nacional del Agua, donde lamentablemente ya cumplimos dos años de la bajante más prolongada y extrema que tiene la gran cuenca del Plata. No solo el río Paraná tiene complicaciones, sino también el río Paraguay, el río Iguazú y el río Uruguay. Lamentablemente las presas que se encuentran aguas arriba en el Paraná, que son muchas, son más de 35 presas que se encuentran en la República Federativa del Brasil, se encuentran en un promedio entre el 35 y el 40% de sus caudales. Por supuesto que Yacileta también ronda el 50% de su capacidad de acopio en agua en embalse, como así también Itaipú. Las erogaciones que van haciendo a medida que están necesitando energía eléctrica para poder consumir en el sur de Brasil estas más de 35 presas, hacen de que se levanten un poco los caudales en lo que es Yacileta, y Yacileta luego hace erogaciones. Pero la información que tenemos del EBI, el Ente Binacional Yacileta, es que ronda entre los 8.500 y 9.000 metros cúbicos por segundo, muy por debajo al promedio de los últimos 25 años. Esto se debe a que no han habido lluvias en las nacientes ni del Iguazú, ni del Paraná, ni del Paraguay. Y lamentablemente la información que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional, como del Instituto Nacional del Agua, es que para estos meses de septiembre, octubre y noviembre, las precipitaciones van a ser normales o inferiores a los normales. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente la situación va a seguir complicada, que no se va a revertir, porque para que esto se revierta, hacen falta muchas lluvias en las nacientes. ¿Y estas lluvias cuándo podrían venir? ¿Qué se prevé de lo que es el Brasil con las lluvias? Lamentablemente la información que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional es que las precipitaciones sean normales, por lo menos normales. Esto significa que puede haber una mejor humedad, digamos, en lo que es la provincia del Chaco, en el sector centro, norte y en la zona del Impenetrable, donde efectivamente la sequía está haciendo estragos. Pero lamentablemente, para revertir la situación de lo que es el Pantanal en Paraguay y la cuenca alta del Paraná, hacen falta muchas lluvias que lamentablemente no están dentro de los pronósticos, ni del Servicio Meteorológico Nacional ni del Instituto Nacional del Agua. ¿Cómo está la provincia en cuanto a la infraestructura que se tuvo que adecuar para poder tomar agua, no solo en Barranqueras, sino en otras localidades? Mire, esta situación que ya tiene dos años de vigencia, la bajante, como así también el déficit hídrico, nos hizo trabajar anticipadamente, a pedido del gobernador Capitanich, junto con los intendentes. Nosotros desde la Administración Provincial del Agua, en este momento, tenemos más de 35 convenios para llevar a carrer de agua a través de camiones cisternas. Y con la empresa SAMEP hemos trabajado en asegurar las tomas de los acueductos, tanto del río Bermejo, como del río Paraguay y del río Paraná, en forma conjunta con Nación, porque del Gobierno Nacional han emitido un decreto, el 482 barra 21, donde da un apoyo financiero a las provincias para que puedan asegurar el abastecimiento a través de los acueductos. Bien, Gustavo, te cambio el tema. Vos sos candidato a diputado provincial por el Frente Oficialista. Bueno, de cara a lo que van a ser estos dos meses, ¿cómo estás encarando la campaña? ¿Cuáles son tus movimientos en cuanto a las visitas que estás haciendo, los recorridos por la provincia? Luego de hacer un análisis de los resultados que hemos obtenido...